Ya, aquí tengo otro clásico, ya me, Dani, Juni, vamos a cocinarla, eh, eh, yo tengo una eva que es fina, que tiene muchas clases pero forma indisciplina, la niña está suelta en la discoteca, eh, 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 ya forma perreta, esa muchachona se la pasa bailando. Suena, eh, siempre cabellando, ah, ah, la muchachona se la pasa perreando, suena, suena, eh, perreando, ya, dice, ah, la muchachona se la pasa bailando, bailando y perreando en la disco, ya, teniendo a todos los hombres pico, ya, donde quieras, pongo a conflicto, ya, ella está dura con este rincón, que fue, no te importa, bien, ya, no te importa, bien, ya. Pero ahí está la pared, mami, tú eres un tren, mami, tú estás bien y conmigo tienes cien, 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 cien. La muchachona se la pasa bailando, ajá, suena, suena, siempre calentando, díselo, manito. La muchachona se la pasa perreando, digo, te ojo, judí, ajá, bailando. Yeah, yeah, la lona. Chona, seré una mala persona, en la disco no perdona tú, matándote silicona, pero si te cojo un pum pa' la lona que estoy. Pa' irme atrás, una copa de más, pa' vacilar el tema, na' y pa' hacértelo más, con otra más tan y después que me pidas más. Estoy, me atratá, me atratá, pa' irme atrás, ma' na' y pa' hacértelo más, con otra más tan y después que me pidas más. Yo tengo una Eva que fina, que tiene mucha clase, pero forma indisciplina. La niña la suelta en la discoteca, ella forma perreca.